Primer problemilla, entre comillas, con el Pixel Watch 2. He llegado al punto en el que no me cambiaba las esferas, lo dejaba pulsado y no me cambiaba las esferas. Directamente se ponía, se quedaba como congelado. El resto de opciones, el resto de configuraciones iban todas bien, porque lo he comprobado, pero no me cambiaba las esferas, lo reinicié un par de veces y no me iba. O sea, no había manera de que yo cuando lo dejara pulsado, pues me hiciera esto, ¿no? Me hiciera el cambio de pantalla para elegir otro color u otra esfera. Había visto que tenía varias, total, lo reinicié un par de veces y nada, no funcionaba. Casualmente, cuando lo reinicié la tercera vez, me llegó una actualización. Lo actualicé, se llevó bastante tiempo además, la tuve que poner en carga porque se pegó en el 30%, cerca de una hora en la actualización. Tuve que reiniciarlo también para que la actualización tirara. Os lo comento por si a alguien le pasa con esta última actualización del Pixel Watch 2. Y al final, después de la actualización, ya me ha funcionado y no me ha dado más problemas. Pero que sepáis que si os pasa, puede que a lo mejor sea el problemilla de que tenéis una actualización pendiente.